Buenos días, señoras y señores, ya no me quedan más flores. Hablo de los ciudadanos de las empresas en el desastre de la Dana en Valencia. En cuanto al titular, políticos Dana, nada políticos. Es algo aberrante, es este tema, la constatación de algo que vengo diciendo hace mucho tiempo, como desde hace más de 20, 30 años, a la política se dedican analfabetos, gente que profesionalmente no sabe ganarse la vida de manera propia, con su oficio, y además de analfabetos, también ladrones y vividores de todo partido político. Me da igual uno que otro. Repito, no hago este vídeo ni para que le den like, ni para que hagan comentarios, ni para que se apunten al canal, solamente para dar mi opinión de esta vergüenza en la que, como he dicho en otros vídeos, sobran todos los políticos en España. Nos están robando a dos manos, nos están dejando sin nada. Se ve ahora en el tema de la Dana. Vamos a hablar un poco del tema. El día 29 martes en cuestión, el señor Mazón, el presidente de la Generalitat, comiendo con una periodista para ofrecerle la televisión pública autonómica, supuestamente, hasta más de las 6 de la tarde. Llegó a la reunión ya extraordinaria de la Dana a más de las 7 de la tarde. ¿No hacía falta que estuviera él? No, no hace falta que esté yo. Estoy comiendo hasta las 6 de la tarde en un famoso restaurante de Valencia. Después, una consejera, la de Interior, que no sabía, dice, que sí sabía, que no se acuerda si lo sabía, el sistema de alertas es alert a los móviles de los valencianos. Otra consejera, la de Turismo y tal y cual, a una empleada que no le da el pésame por el fallecimiento de su marido y que desde IFEMA dice, por favor, váyanse ustedes a sus casas, que es donde mejor están. Que iban allí a ver si sus muertos estaban allí. El rey y Pedro Sánchez que acuden el domingo a Paiporta como si fuera nada. Después, el propio presidente del gobierno ahora mandando a la unidad de élite en helicópteros de Madrid a Valencia para que busque a los que le han dado con el palo, no a él, a los coches, y que se les juzgue por atentado. Los políticos, Pedro Sánchez, desde su Moncloa, anunciando medidas, medidas que se las tiene que gestionar todo el mundo de manera online. Y que son, al que ha perdido la casa, 60.000 euros, cuando una casa vale, 60.000 euros, no, no, vale 100, 150, 200, hay otras autónomos de 5.000, a otros de 10.000, o sea, una serie de medidas patéticas con respecto al gasto público que tenemos, no productivo. Pero, en definitiva, esto es una constatación de que la clase política sobra. Porque la ayuda, o sea, el tema tan vergonzante de dejar el Estado español, de dejar el Partido Socialista, de dejar Pedro Sánchez, sin proclamar el estado de alarma el miércoles 30 y la emergencia nacional, y desde el mismo 30, que estuviera el ejército allí con miles de personas, pues no, tampoco. El ejército, que lo pida, lo que necesite, que lo pida. O sea, los políticos a nivel nacional, igual que la de Siria autonómica, no actuando para dejar fuera de juego a los autonómicos. Mientras tanto, los fallecidos muertos, los desaparecidos desaparecidos, todo el mundo con el cepillo, y los políticos a lo suyo. Es algo alucinante. Después, la gente que está haciendo la salvación, estas ya dos semanas que van a ir, este segundo fin de semana, se va a volver a colapsar toda la zona donde toda España se va a trasladar a la Comunidad Valenciana, unos para hacer redentores a sí mismos, otros para ayudar, desde, bueno, artistas, conocidos, famosos, que se hacen la foto, pero ahí está Chef José Andrés, y cantidad, y cantidad, y cantidad de empresas donando gasolina, vehículos, camiones grandes, grúas, los ciudadanos, todos, todos, y sobre todo el tema de los agricultores. Ayer los agricultores ponían en un vídeo de que, y es cierto, de que, bueno, alguien, otro empresario, le ha regalado una cisterna de 25.000 litros de gasoil para los agricultores, para los tractores que están allí desde el día uno, sin que nadie los llame, y que la UME, y el ejército que había intentado secuestrar el camión para quedárselo para ellos, denunciaban los agricultores. Esto es lo que, lo que tenemos, los agricultores al frente de todo, los ciudadanos, hoy, segundo fin de semana, que se va a marchar media España allí, de manera desinteresada, está todo lleno de alimentos, haciendo caliente, millones de personas, miles de personas, barriendo las calles, o sea, los ciudadanos, de manera desinteresada, la UME, sale el teniente general, Marcos, este, que parece que hable, Pedro Sánchez, desde luego, yo siempre he sido partidario de la UME, pero este teniente general, que está al frente, Javier Marcos, creo que se llama, habla, y lo único que hace es insultar, a la comunidad valenciana, a la clase política, valenciana, defender, al Estado, es un cargo ya, el teniente general de la UME, total y absolutamente político, parece cuando habla, Javier Marcos, teniente general, repito, que esté hablando, un ministro de Pedro Sánchez, entonces, ¿por qué no? O sea, mazón, el martes 29, comiendo, las consejeras, totalmente analfabetas, sobran todos los políticos, no paro de decirlo, sobran todos los políticos, en toda España, los propios sistemas, de funcionarios, y las tareas, se organizan solos, los políticos, están todo el día, comiendo, y bebiendo, y robando, todo lo que pueden, el día 29, el presidente mazón, comiendo con una periodista, para la televisión, y va a la reunión, a las 7 de la tarde, a las 7 de la tarde, las consejeras, totalmente analfabetas, la de interior, que no sabe lo que es, es Alar, la de industria, insultando a las víctimas, y familiares, que iban a IFEMA, Madrid, Pedro Sánchez, intentando medrar, para machacar, al Partido Popular, en Valencia, importándole todos, un pepino, fuera la payporta, ahora, denuncias, de las unidades de elito, de la Guardia Civil, a las personas, que dieron con el palo, como respuesta, en vez de decir, nada, pues mira, estabas caliente, y tal, y donde hemos ido, no, 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 que les caiga la justicia, a sus señores, que le hicieron pasar miedo, la clase política, es una auténtica, vergüenza, y ahora, está allí, en el tema de Valencia, las ayudas pírricas, y en el tema de, ahora, de la ayuda, es el día uno, agricultores, ciudadanos, todos españoles, los palos de fregar, las, todo, la comida, todo, donaciones, 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 y los políticos, este plan, que anuncia al presidente, como si fuera algo maravilloso, que todo el mundo, se lo tiene que gestionar online, sepa o no sepa, ayudas que no van a llegar, como en el volcán de la palma, ni como en las anteriores, inundaciones que ha habido, tanto en, este mismo barranco, que ya lleva 100.000, como, como en el resto, de zonas de España, donde ha ocurrido, es como decía, señores, ya no me quedan, más flores, para lo que son, los ciudadanos, que este fin de semana, van a volver en masa, a Valencia, y contra el sistema político, como decía, en la miniatura, dan hay políticos, políticos, nada, un auténtico, escándalo, sobran todos los políticos, en España, todos, 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 sin excepción, sobran, así que buenos días.